¿Sabíais que la marca de cerveza Corona ha descendido muchísimo en ventas en todos los países del mundo? Sobre todo en Estados Unidos. Yo me he abierto una porque aparte me he preparado también las palomitas porque voy a ver ahora algún documental vegano en Netflix, aprovechando el tiempo. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy en Cocinita Vegana, la receta que vamos a hacer es una especie de chuletitas a la barbacoa y como no tenemos parrilla y no somos como los famosos que están ahora presumiendo en sus casas, en las redes sociales de las pedazos de casas que tienen, nosotros no lo tenemos que montar en casa. Está empezando a hacer buen tiempo, ya ha entrado la primavera y apetece ya este tipo de platitos. Como os digo, vamos a hacer una especie como de parrilla, de barbacoa en casa. Vamos a ver cómo prepararlo. Y en esta ocasión para hacer la chuletita voy a utilizar beef bean, filetes de beef bean que ya sabéis que son de alubia, de arroz y de soja. Muy rico en proteínas. Estoy echando agua y voy a utilizar como colorante la chute, el achiote es como una especie de chile flojito, no pica mucho y es un colorante parecido a la remolacha. He picado un poquito de achiote y lo voy a echar en el agua para que le dé un poquito de colorcito diferente a nuestros filetes. Es más intenso si le echáis polvo o zumo de remolacha, pero bueno, vamos a dar un poquito de color simplemente con esto. He hecho los filetes en agua y ahora lo que voy a hacer es, bueno, le voy a echar más agua para cubrirlos y que se hidraten un poquito. Y le voy a añadir caldo de verduras. Le vamos a poner por lo menos casi una cucharada de caldo de verduras, el que tengáis. Dejo que se sumerjan bien los filetes, que se empapen bien con todo el líquido. Veis como se queda ya diferente el color. Lo tapo y 20 minutos. Mientras tanto vamos a preparar la salsa barbacoa. Aquí tengo un poco de ketchup, le voy a echar aproximadamente una cucharada o un poquito más. Y aquí tengo concentrado de tomate de pasta italiano. Es súper fuerte este concentrado, vamos a echar un poquito solamente. Le añado también sirope de agave. Como una cucharadita de sirope de agave. Voy a hacer poquita salsa porque luego siempre me sobra. Y aquí tengo un condimento para barbacoa. Os voy a poner aquí debajo lo que lleva, los ingredientes que lleva, por si queréis hacerlo en casa. Y también le voy a echar, aparte del condimento, voy a echar un poquito, también le voy a echar sal de barbacoa. Que también os voy a poner los ingredientes que lleva, por si la queréis hacer en casa o si no la podéis comprar en supermercados como Garrefour. Estos son los ingredientes que lleva. Os lo voy a poner debajo. Y ya tenemos todo. Lo vamos a remover bien. Es una salsita muy rica. En vez de sirope de agave le podéis añadir también azúcar moreno. Y también le queda muy bien. Bueno, vamos a mirar a ver ya cómo van los filetes. Están ya blanditos, han pasado 20 minutos. Dejo que se sumerjan bien para que se empapen totalmente. Y luego les escurriremos un poco para pasarlos ya por la barbacoa. Voy a hacer unas pataditas para acompañar estos filetes. Así, de estas con piel, tipo rústicas. Y ya, venga, vamos a sacar los filetes. Ahora mismo están muy blandos. Hay que tener cuidado porque casi se deshacen y todo de tiernos que están. Los vamos a sacar y luego vamos a quitar el exceso de agua con cuidado. Ahora viene la parte más divertida. Vamos a echar estos trocitos de madera que le dan un toque muy rico. Vamos a ponerlo a toda potencia al horno para que empiece a humear. Y cerramos. Venga, las patatas ya las tengo. Estoy dejando que el horno caliente estos trocitos de madera. Y preparamos ya la plancha, la parrilla, un poquito de aceite de oliva por todos los lados para que no se queden luego pegados los filetes. Los esparzo con un pincel. Y venga, vamos a poner ya nuestros filetitos un poco escurridos. Con cuidado porque la verdad es que están demasiado tiernos. Se pueden llegar a romper porque han estado tanto tiempo cociendo. Ponemos todos. De momento voy a freír tres. De momento los pongo a fuego medio. Y ya luego en el último momento los ponemos con el fuego más alto para que se queden un poquito más oscuros. Con cuidado porque la verdad es que son un poquito delicados estos filetes. Están demasiado jugosos. Tenemos que dejar que se siguen un poco con el calor del fuego. Vamos a ver esto ya porque ya está humeando un poquito. Así que vamos a añadir ya los filetes fritos. Y por encima un poquito de la salsa barbacoa. Hay que cerrar rápido el horno porque se nos va a ir el humo de las maderitas. Estas maderitas las he comprado en un supermercado. Las venden en paquetes pequeñitos. Y son de encina y le dan un sabor súper rico a cualquier plato que hagáis. Es un modo muy cutre de hacerlo. Pero la verdad es que adquiere el sabor y el olor bastante si lo dejáis un buen rato en el horno. Teniendo cuidado de que no se os queme por supuesto. Venga, vamos a sacarlos ya. Los filetitos. La verdad es que huele bastante bien. Le pega un olorazo. Le damos la vuelta. Vamos a echar salsa barbacoa por el otro lado. Y ya los tendremos listos. La salsa barbacoa se empieza a quedar seca con el calorcito. Se impregna con los filetes. Y entre la maderita de encina y la salsa barbacoa queda un sabor alucinante. Y después de que se quede un poquito la salsa reseca en el horno le vamos a echar perejil fresco opcionalmente por encima. Y esto para quitarnos un poco lo que es el mono de las barbacoas y las parrillas sirve perfectamente. Nos vemos en la próxima.